Que se vayan enterando, pero lo que quiere precisamente esta ciudad es eso, es normalidad. Ser español desde nuestra singularidad vasca, desde nuestra singularidad donostiada, sumar, no dividir, crear trabajo, que haya paz. Con los asignos de ETA lo único que hay que negociar, porque hay que negociar una cosa, es el color de los barrotes. Queremos la paz y para que se enteren los salvajes que por mucho que maten vidas, que ya van 900 vidas, no van a conseguir nunca nada. Me metí en política solo por dos motivos, porque quiero mucho a mi tierra y no me daba la gana verla con un yugo doblegada o los pistoleros de ETA. Si el problema de ETA se soluciona cuando el último asesino esté en la cárcel. ¡Gracias!